Las autoridades dieron a conocer los nombres de las 51 víctimas mortales que dejó el incendio presentado en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, durante la madrugada del 28 de junio. Además, se conoció que el estado de salud de algunos heridos es crítico. Al menos cuatro continúan en UCI y otros en cuidados intermedios en hospitales del municipio. La Procuraduría General de la Nación, junto con el Ministerio de Justicia, anunciaron el comienzo de una investigación que da claridad de los hechos que dejan hasta el momento el saldo de más de 20 personas heridas.